Ahora nos vamos hasta el oriente del país. Allá en el municipio de La Unión, varias personas se han hecho presente al cementerio municipal para visitar las tumbas de sus madres. Samuel Robles, de nuestra afiliada, se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. Adelante, Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudios y amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Quiero informarles que con motivo del Día de la Madre nos hemos trasladado hasta el cementerio municipal de La Unión, donde hemos tenido la oportunidad de conversar con varias de las personas que han acudido hasta este punto, entre las que destacan hijos, esposos y demás familiares de las madrecitas que ya descansan en este Campo Santo. 10 de mayo es un día muy especial, día que felicitamos a todas las mamás, las que están a nuestro lado. Y a pesar de las circunstancias, felicitar también a las mamás hasta el cielo. Pues, esto no es difícil estar en este Campo Santo, donde los restos de mi madre, Marta Lilian Galo de Sánchez, están descansando. Para los esposos, que tienen a sus esposas o compañeras de vida, que las tienen allí con vida todavía, que las apapachen pues porque cuando en vida es que uno tiene que dar todo para su ser querido, para su esposa, porque ya cuando ellas agarran este camino sin retorno, les digo, no es fácil experimentar y quedarse uno solo como esposo, es un momento duro. Como ya quedó, que ahora, vea, el día que están ellos, pues el día del Día de las Madres, también viene el Día de Finados, es un recuerdo que uno tenemos. Nosotros hubiéramos celebrado con ellos este día, siempre porque, aunque ellos estén vivos, y siempre cuando estén muertos más, uno tiene muchos recuerdos de ellos. Este es el reporte que tenía preparado para ustedes hasta esta hora. Vamos a estar ampliando esta nota en nuestra emisión estelar. ¡Feliz tarde para todos!